Cuando lo metes en medio, si lo metes en medio así Como si fuera entre el tejido así en el ámbito y luego lo sacas Ah, es tramado Hola, hola gente hermosa, ¿cómo están? Espero estén muy bien Tengan una hermosa noche ¿Qué están haciendo? Cuéntenme ¿Qué están haciendo? Hoy vamos a hacer una pulsera Bien bonito, bonito, bonito Ah, no es pulsera Estoy preparando apenas los materiales Déjenme ver Tres personitas conectadas en este momento Cinco Vamos, cinco personitas Vamos, siete personitas Y déjenme saco más este Más alambritos Estoy buscando mis alambritos Veintiocho Quiero un alambre veintiséis A ver Veintiocho, veintiocho No tengo veintiséis, creo Cuarenta y tres personitas Hola hermosa, hola, hola, ¿cómo estás? Meli ¿Cómo estás? Este, hoy vamos a hacer una pequeña Un pequeño anillo Me da un gusto saludarlos el día En este, en esta hermosa noche Eh, hoy vamos a hacer un este Un anillo sencillito Me conecté porque Pues porque Porque, 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 porque Pues porque será No, no es cierto Me conecté un rato con ustedes Pues para no descuidarlos Obviamente Ciento tres personitas Conectadas Este Estamos Los saludo desde el hermoso La hermosa Es una ciudad, ¿verdad? Aquí Desde la hermosa ciudad De Ciudad Victoria Tamaulipas Mañana vamos a estar En Tampico También Mañana Dando un curso presencial Con el favor de Dios Que todo salga muy bonito Y pues Voy a dejar Ocho Y ocho Son dieciséis No, voy a dejar Ocho Diez Diez centímetros De alambre Número Dieciocho Buenas noches Buenas noches Tengan todos Los Los que van llegando Les comentaba Los saludos Desde el hermoso estado De De Tamaulipas Es el estado Tamaulipas ¿Verdad? Tamaulipas Nos saludo Desde Ciudad Victoria Hola Chachi Monroy Hola preciosa Un este Fue un gusto Enorme Para mi El poder Estar Aquí en este lugar Voy a ocupar Un pequeño Ojo de tigre Ahí está Para que Para darle Voy a tratar Para darle Este Una decoración Bonita A nuestro anillo Fue ¿Cómo se llama? Dice Si Ciudad Victoria Buenas noches Buenas noches Aquí tengo El alambre 28 Voy a hacer Un Un Este ¿Cómo se llama? Un Un anillo Si Por favor de Dios Y aquí Miren Pongo el alambre 28 Dejen Voy a hacerle Zoom Pongo el alambre 28 Y voy a dar Uno Dos Y tres Ya 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 di tres Vueltitas Y acomodo El siguiente Ahí está Acomodo el siguiente Y voy a dar De nuevo Uno Dos Y tres Nada más Voy a trabajar Con dos alambritos Ahí está Miren Ya quiero verte Presencial Si Meli Hermosa Por supuesto Que sí Hola Buenas noches Maestro Buenas noches Antonia González En Tampico Va a haber gente Que va a viajar Desde Puebla Para tomar el curso Nada más Para que vean Las de Tampico Se están freseando Las de Matamoros Se están freseando Vamos a estar En la desierto No es que se estén freseando Pero Hay gente En serio Que viaja Desde tan lejos Para poder tomar Un curso Si Dios Nos lo Nos lo permite En el cierre Del curso Este De 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 Como se llama De Morelia Michoacán Va a haber una personita Que va a viajar Desde Honduras Hasta Morelia Michoacán Solo para tomar el curso Dice República Dominicana Saludos desde Argentina Saludos cariño Bueno Ahí está Ya vieron Ahí tengo Ya tengo Miren Lo que No les enseñé Que antes de Hacer Este Antes de Hacer Después de Hacer Este Dimos Tres Vuelta No es Difícil Miren A ver Déjenme Ver Voy a Dar Uno Dos Y Tres Ahí está Tres Vuelta Ya Ya te Llevaron Al hotel No Sigo Aquí En el En el Recinto Sigo En el Domicilio De Nuestra Amiguita Aquí Dos Y Tres Con Un Solo Alambre Ahí Está ¿Me Vieron? Tres 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 Vuelta Con Un Solo Alambre Tres Vuelta Con Los Alambres Tres Vuelta Con Un Solo Alambre Tres Vuelta Con Dos Alambres Y Así Sucesivamente Vamos A decorar Nuestra Pieza A ver Ya di Los Tres Creo Déjenme Lo acerco Más Si Ya lo Di Y Voy a Dar Uno Dos Dos Y Tres Ahí Está Cuando Es en Morelia Carmen Escamilla En Morelia Va a Ser Oye Enrique Pásame Mi Agenda La agenda Es una Es como Un libro Negro El libro De La La bestia Dijo Dos Y Tres Ahí Está Miren Ahí Está Si Checame La fecha De Morelia Ahí 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 Ha De Venir Dice Buenas Noches Buenas Noches Tengan Todos Dos Cientos Quince Personitas Conectadas Como Les Digo Es Un Placer Conectarme Con Aquí En Este En Este Video En Cada Ciudad Que Vaya Voy A Tratar De Hacer Videos Ahorita Hemos Estado Trabajando Muy Duro Bueno No Muy No Trabajo Duro Pero Este Los Tiempos No Se No Se Han Prestado Para Para Poder Para Poder Hacer Los Videos Más Que Nada Y Voy A Empujar Esto Y Empuje Voy A Soltar Más Alambre Vamos A Hacer Un Pequeño Anillo Bien Bonito Me Quede Esperando La Subasta Miriam Reines Reyes Perdón Cariño Este Yo También Iba Hacer La Subasta Mi Vida Iba Hacer La Subasta Pero Estuve Correteado Que En La Tienda Que Aquí Que Allá Que El Paquete Tal 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 No Se Que Buenas Noches Luis Saludos Salud Salud Cariño Nos Divertimos Mucho Igual Me Divertí Mucho Chachi Mucho Mucho Este Es El Primer Curso Yo Creo Que No Es El Primero Pero Después De Ya Mucho Tiempo Que No Daba Cursos Este Es El Primero Ahí Están Tres Vueltas Y Me Dio Un Gusto Enorme Como Les Digo Un Gusto Enorme Ahorita Terminé Un Poquito Cansado No Fatigado Sino Que Un Poquito Cansado Cansa Estar Mucho Tiempo Sentado Dije Pues Vamos A Hacer Ya Me Dieron La Sugerencia De Que Vamos A Hacer Un Video Pues Aquí Estamos Vamos A Hacer Un Pequeño Anillo Si Se Quieren Introducir En El Mundo Del Tramado Es Un Buen Comienzo A Hacer Este Tipo De Piecitas Menos Le Van A Algunas Ocasiones Menos Es Igual Que Más Y Vamos A Cerrar Con Tres Vueltas De Nuevo Paso Por Acá Uno Dos Y Tres Y Uno Y Dos Y Tres Vamos A Hacer Un Anillito Y Tres Ah Les Voy A Decir En Tampico Vamos A Estar El Diez Once Y Doce De Noviembre Matamoros Tamaulipas Vamos Estar En Matamoros Matamoros Tamaulipas Vamos Estar En 15 16 17 De Noviembre En Reynosa Tamaulipas Vamos Estar El 20 21 Y 22 De Noviembre En Monterrey 25 26 27 De Noviembre También Vamos Estar En La En La Expo Hazlo Tú Mismo Creo Que Se Llamas Ahí Vamos Estar Acompañando Nuestra Amiga Gavita López Por si Nos Gustan Acompañar Sea Comprando Este Insumos O En Clases O Lo que Ustedes Quieran En Monterrey Los Invito Para 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 Todas Las Personitas De Monterrey Igual Este La Pedrería En Este Caso Gavita López Me Imagino Que Va A subir La Fecha Por si Nos Gustan Acompañar Si En 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 Curso Presencial Créanme Que No Es Lo Mismo En Video Que En En Cursos Presenciales Nada Que Ver Este Yo Digo Pues Yo Digo Si Yo Tengo Mis Fallas En Los Videos Aquí Pues Trato De No Cuido Mucho Esas Fallas Que Tengo Lo Cuido Mucho Porque Porque Es Muy Es Muy Importante Que Por Mi Aquí Conmigo Aprenden O O Aprenden Eso Es Lo Bueno Aprenden O Aprenden Así De Fácil Así De Fácil Y Seguimos Dos Hola Teacher Saludos Bendiciones Lo Veré En El Curso De Tampico Ok Preciosa Ya Nos Vemos En Tampico Y Así Es Como Voy Tejiendo Mi Alambre Ahí Está Se Abrió Un Poquito Igual Ahorita Lo Cierro Dice Excelente Ahí Estaremos En Almagloria Hola Hola Manuel Hola Yasmina Alonso Como Me Encanta Todo Lo Que Realiza Maestro Es Mi Ídolo Dios Lo Bendiga Liño Lety Vasquez Hola Ticha Saludos Los Veré En El Curso Ok Preciosa Nos Vemos En Tampico Si Ustedes Que Este No Se Han Este Inscrito En El Curso Créanme Que Están A Tiempo Todavía Están A Tiempo Todavía Para Para Inscribirse Apartar Su Estamos Alex 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 Barbosa Bendiciones Amigos Desde Costa Rica Saludos Hasta Costa Rica Buenas Noches Buenas Noches Tengan Todos Voy A Seguir Con Lo Del Anillo Este Voy A Seguir Con Lo Del Anillo Y Déjenme Ver Ya Son Los Tres Empujamos Tantito Se Ve Muy Bonito Ahorita Lo Van A Ver Gaby Cárdenas Maestro Buenas Noches Buenas Noches Tengan Todos Luismi Buenas Noches Buenas Noches Preciosa Buenas Noches Mañana Espero En Dios Conectarme Un Ratito En Una Transmisión En Vivo No Sé Que Vayamos A Hacer Aunque Sea Platicar Aunque Sea Platicar Y Pero De Que Me Conecto Me Conecto Mañana No Importa Que Nada Más Sea Para Platicar Si Este Pidan Información Del Curso Sea Este De La Ciudad Que Sea De La Ciudad Pues El Curso Créan Créanme Que No Tengo En Donde Dar El Curso En Cambio Las Otras Ciudades Ya Conseguí Lugar Y Las Otras Ciudades Se Canceló Porque No Tenía Donde Dar El El Curso O De Plano No Hay Gente Entonces No Me Voy Arriesgar A Ir A Gastar De Más A Ir A Gastar Más Que Nada No De Más Sino Que Es Un Gasto Que Es Un Gasto No Perdido Porque Siempre Hay Algo Bonito Que Ver Y Conocer En X Y Ciudades Pero No Estamos En Esos Tiempos No Estamos En Esos Tiempos Si Fuera Otro Tiempo Con Todo Gusto Voy Por Una Personita Pero Ahorita Créanme Que La Situación Está Un Poquito Complicada Y Pues Ya Saben La Situación Está Muy Complicada Ahí Está Así Es Como Va Quedando Mi Dice Cuando Vienes A Donde Cariño Dice Maestro Buenas Noches Buenas Noches Buenas Noches Este Viviana Gaby Cárdenas Hola Maestro Buenas Noches Bendiciones Bendiciones Preciosa Buenas Noches Entonces Es el de Querétaro Si se canceló Preciosa Dice Saluditos Desde Lima Perú Marta Gómez Saludos Cariño Hasta California Medio Tu Trabajo Fino Y Acabado Saludos Desde Panamá Se Aprende Mucho Muchas Gracias Cariño Ya Este Y A ver Déjenme Ver Ya Son Los Uno Dos Tres Son Cuatro Me Pasé Con Una Vueltita Y Por Una Vueltita Se hace Todo Un Un Des Una Dos Y Tres Una Dos Y Tres Una Dos Y Tres Una Dos Y Tres Dice No Ni Modo Ojalá Se De Más Adelante En Querétaro Esperemos Que Esperemos En Dios Que Si Que En Querétaro Si Si Lleva A Cabo Pero Ahorita No Puede Ser Aunque Si Quería Echarme Una Vueltecita Querétaro En Diciembre Vi Que Había Un Parque Bien Bonito Es Uno Es Un Parque De Luces O No Se Que Sea Pero Pero Se Se Muy Bonito Entonces Tenia Yo La Pequeña Intención De Ir Tenia Yo La Intención De Ir A Ver Tres Y Uno Y Dos Y Tres Y Uno Y Dos Y Tres Aquí Ya Voy A Cortar Dice Hola Buenas Noches Saludos De Bonito Tejido Houston Texas Hola Profes Saludos Igual Ana Desde Guatemala Ana Lucrecia Alvarado Eli Rey Hola Preciosa Saludos A todos Y Enrique Oye Este Oye Quique Quique Búscame El mandril De anillos Como estoy En casita No estoy En casita Tengo Que A ver Voy a guardar La puntita Por allá Es un tubo O Agarra Mira De esas cosas Negras También Ese Pásame Mejor Pásame Eso Y Voy a Esconder La puntita No Mejor No 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 Ya con Esto Tengo Mejor No Le voy A Buscar Más pies Al gato Y Simplemente Cortamos Si Hola Gracias Por tus Enseñanta Gracias Cariño Y Tenemos Este Un pequeño Tramado De este Tamaño Bien Sencillito Voy a Empujar Lo Más Que Se Pueda Buenas Noches Desde Tuxtla Gutierrez Chiapas Buenas 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 Noches Cariño Vamos A Hacer Como Les Dije Un Pequeño Anillo Antes De eso Voy a Hacer Esto Miren Voy a Hacer Esto Voy a Ocupar Mi Pinza Mandril Seis En Uno Voy a Voy a Ocupar Mi Pinza Mandril Seis En Uno Y Voy a Hacer Esto Así Voy a Hacer Esto Traigo De nuevo Para Acá Esta Pieza También Voy a Hacer Esto Es Como Unos Aritos De Filigrana Lo Que Al Final De Cuenta Lo Que Lo Que Le Estoy Haciendo Queda Más O Menos Por Acá Así Ya Vieron Miren Ahí Está Unos Aritos De Filigrana Y Dejen Lo Voy a Lo Voy a Hacer Bien Fuera De Cámara Un Poquito Porque Este Seme Seme Como Se Dice Seme Ah Es Que Lo Voy a Abrir Al Final De Cuenta Voy A Medio Abrirlo Voy A Inclinarlo Un Poquito De Este Lado También Vamos A Inclinarlo Un Poquito Como Si Fuera La Antena De Algún Bicho Ya vieron Como La Antenita De Un Bicho Buenas Noches Saludos Desde Ciudad Victoria Tamaulipas Olga Lidia Aguilar García Hola Cariño Como 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 Estas Y Esto Lo Vamos A Acomodar De Nuevo Por En La Parte De Arribita Así Ahí Bueno Y Una Pequeña Inclinación Ahí Está Ya Lo Vieron Así Es Como Va Quedando Y De Este Lado Vamos A Hacerle Lo Mismo Si Ahí Bueno Listo Que Creen Que A Este Lo Voy A Bajar Un Poquito Más Ahí Bueno Ya Tengo Esta Parte Esta Pieza Más Que Nada Saludos Desde Puerto Rico Hermoso Sanillo Gracias Cariño Y Voy A Bueno De Este Punto Miren De Este Punto O sea En Esta Parte Miren A La Altura Donde Tengo Las Argollitas Saludos Nicaragua Saludos Preciosa En Este Punto Donde Están Las Dos Argollitas Voy A Dejar Como Medios Centímetros Que Es Por Acá Y Voy A Hacer Un Pequeño Este Un Pequeño Engarce Voy A Hacer Un Pequeño Engarce Voy A Hacer Un Pequeño Engarce Así Como Una P Ya Y Esa P La Voy A Abrir Un Poquito Más Voy A Hacer La Otra P La Otra P Ahí Está Y Simula Ser Un Pequeño Corazón Ya Vieron Que Uno Está Más Largo Que El Otro Entonces Tengo Que Saludame Andreita Andreita Leaño Saludos Preciosa Bolivia Saludos Saludos hasta Bolivia Cariño Y Listo Esto Como No Me Quedo Bien 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 Voy A Agarrar Mi Alambre Y Con La Ayuda De Mi Pinza Mandri Con Mi Pinza Voy A Tratar De Jalar Yo La Jale Para Que Se No Quedo Bien Créanme Que No Quedo Bien A ver Déjenme Ver Tiene Que Quedar Igual Aún Así Uno Está Más Arriba Y Yo El Otro Más Abajo Y Así A ver Espérenme Tantito Voy A bajar El Otro Poquito Ya Quedo Miren Ya Quedo A la Misma Altura Entonces Ahora Yo Agarro Corto Aquí Corto 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 Aquí Ahora Con la Ayuda De Mi Pinza Mandril La Voy Aplanar Me Aplanar De esta Manera Oli Hacer Hacer Dentro Dice Es pinza Es pinza De goma Dice Porque Preciosa Que Paisanito Guaperrimo Gracias Ari Medina Hola Preciosa Saludos Desde Desde Es pinza Es pinza De goma Así Así es Es la pinza Eso lo tiene Menta Gavita Esa pinza Esa pinza De hecho A mi Me 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 Fasina Me Super Fasina La pinza A ver Voy a ver Este esta bien Lo del otro lado Como que le hace falta Un No se que Bendiciones Preciosa Bendiciones Chulada Bendiciones Y corto Por aca Ah Para el curso De Monterrey Nada mas Quedan Nada mas Quedan Dos lugares Para el curso De Monterrey Y Para que Se Ay Y Dice Alli esta Alli esta Aun asi Le hace falta Le hace falta Aqui lo tenemos Que hacer bien Nada de que Va a quedar Chueca Y nada Por el estilo Nada de eso Eso es una manilla No es una manilla Preciosa Es como Un anillo Así Y ahora Agarramos De nuevo Aplanamos Y aplano Aqui tambien Y aplano Aca Y aca Y aca Y listo Asi es como quedo Las dos Las dos puntas Hola Luis Mi bonita noche Karen Reyes Hola preciosa Como estas Hola saludos Es de Houston Texas Saludos Bonita noche A todos Norma Ramos Que numeros Son los alambres Dieciocho Y veintiocho Diez Diez numeros De diferencia Laura Elizondo Saludos Preciosa Y ya que Tengo todo Este relajo Ya que Tengo todo Este relajo Voy a Darle la forma Al Pequeño Anillo Si Voy a Darle forma Al Pequeño Anillo Va a Ser Un Anillo Pero Hay que Ser Muy Consciente Saben Que Iba a Ser Saben Que Creen Que Saben Que Se me Hace Que Me Pase Con Todo Esto Se ve Bonita Aun Asi Ahorita Lo voy A Reacomodar De Nuevo Ahí Esta Agarro Por Acá Y Agarro Por Acá También Agarro Por Acá Y Agarro Por Acá También Y Agarro Por Acá Agarro Por Acá También Ahí Esta Miren Ahí Esta El Pequeño Oye Quique Ayudame A Buscar Este Un Este Como Se Hama Un Este Asi Lo Voy A Bordar Con Puros Cristalitos Ya Sea Del Uno Y Perlitas Para Que Quede Bonita La Pieza Ahí Esta Para Que Quede Bonita La Pieza Se Vería También Bello Asi Es Obviamente En Todos Los Colores Se Vería Bonito En La Parte Abajo Estaría De Esta Manera Y Estaría Asi En La Parte De Arriba Oye Paz Busco Unos Cristalitos O Bolitas De Chapa Bueno Yo Ya Que Tengo Esto Ya Que Tengo Esto Donde O Dile A Bruni Que Te Pase Unas Bolitas No No Esas No Bruni A Y Voy A Ocupar Del Mismo Ya No Ocupé La Bolita Este Me Puedes Prestar Unas Piedritas O Bolitas De Chapa Que Tengas Ahí Del Número Que Número Será Un 6 Unos 4 Unos 6 4 Y Número 6 4 Y 6 Y Se Queda Por Supuesto Que Si Mi Vida Cuando Has Visto Que Yo Voy A Eliminar Los Vídeos Eso Jamás Bueno Me Llegó La La Artillería Pesada Me Llegó Chapa Que Más Exacto Ya Con Esto Ya Vi Rondelitos Y Perlitas Ya Vi Una Perlita Mira La Perlita La Voy A Comodar Acá Río No Está Muy Grande La Perla Para Ok Ya Quedó Ah Es Swarovski Ok Cortala La Manipulo Bien Y Voy A Cortar Un Aproximado De 15 A 20 No Así Así Ya La Vi Voy A Cortar Un Pedacito De Alambre Ahí Está Un Número 20 28 Y Voy A Decorar Voy A Decorar Voy A Meter Este Aquí Vi Unos Rondelitos Del Número Del Número 2 Pero No Se Si Ponerle Los Rondelitos Del Número 2 O De Plano Simplemente Acomodarles Shakira Calibrada Ahí Si Me Hace Que Va A Ser Shakira Calibrada Porque Me Gusta Más El Este El Efecto Que El Efecto Que Van A Que Causa Más Que Nada El Efecto Que Causa Entonces Voy A Fijar Acá Mi Alambrito Voy A Voy A Bordarlos Por Partes Voy A Bordarlos Por Partes Aquí Ya Sujete Mi Alambre Voy A Meter Por Acá Uno Una Vuelta Dos Dos Vuelta Tres 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 Vuelta Titas Y Cuatro Y Listo Pero ¿Por qué Lo Empezó A Hacer Así No No Era Así ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Mi Alambre No Lo Quería Aquí Lo Quería Al Revés ¿Saben Cómo? Así La Puntita Hacia Arriba Y Las Vueltas Que Queden Hacia Abajo No Hacia Arriba ¿Por qué? Porque Mi Alambre Quiero Que Se Quede En la Parte De Arriba Y No En La Parte De Abajo Se Ver Súper Así No Más Buenas Noches Mi Pequeño Niño Bendiciones Muchas Gracias Muchas Muchísimas Gracias Por Acompañarme En Esta Hermosa Noche Voy A ¿Cuánto? Ya Metí Dos La Tercera La Tercera La Tercera Y Voy A Meter Una Cuarta Una Cuarta Una Cuarta Vueltita Para Que Mi Pieza No Se Suelte El Día De Mañana O Al Rato Para Que Mi Pieza No Se Suelte Al Ratito Y Voy A Meter Una Shakira Calibrada Del Tono Azul Voy A Meterlo Y Aquí Lo Voy A Acomodar Voy A Mover Esto Para Acá Estas Voltitas Y Listo Miren Voy A Bajar Por Acá Y Voy A Subir Una Vuelta Hacia Arriba Una Vueltecita Hacia Arriba Y Listo Y Voy A Dar Una Vuelta También Voy A Dar Una Vuelta Hacia Acá Para Pasarlo Por Acá Y Acomodo Otro Otro Otra Shakirita Acomodo Otra Shakirita Listo Miren Nada Más Con Que Decore Decore Mi Piecita Ahí En Esa Parte Hermoso Toque María Gracias Esa Hermosa Yo quiero Aprender Quiero Comprar Lo Necesario Para Empezar Espero Y Me Puedas Ayudar Por Supuesto Que Si Cariño Por Supuesto Que Si Te Podemos Ayudar Con Todo El Gusto Del Mundo Meterse En Este Hermoso Mundo De La Bisutería Es Una Cosa Bien Hecha Bien Bonita Lo Que Sea De Cada Quien Verdad Y Listo Miren Ya estando Aquí Corto Mi Alambre No Necesito Pinza De Corte Ahí Es Donde Quedan Mis Dos Ojitos Ya Vieron Mis Dos Ojitos De En Color Azul Del Otro Lado Le 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 Hacer Lo Mismo Vamos A Hacerle Lo Mismo En Esa Partecita Y Vamos A Vamos A Hacerle Lo Mismo Voy A Dar Uno Voy A Dar Dos Voy A Dar Dos Voy A Dar Tres Voy A Dar Cuatro Cuatro Voy A Dar Cinco Y Listo Ya Di Las Cuatro Vueltitas Y Ahora Voy A A Acomodar De Nuevo La Shakira Calibrada De Color Azulita Ahí Ya Está Paso Por Abajo Paso Por De 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 Dice Kumpas Sos Un Genio Yo Lo Veo Super Sin Ellas Bolitas Negras Así Si No Te Preocupes Listo Ahí Está Vuelvo Ah Pero Se Me Olvidó Cortar Esta Puntita Que Está Aquí No Lo Voy A Llenar De Atascadero Mi Pieza Porque No Quiero Que No Quiero Que Se Vea Fe Al Final De Cuenta Si No Quiero Que Se Vea Feita Paso Por Acá Y Cruzo Por Acá Ahí Está Mi Alambrito Voy A Meter Otra Shakira Calibrada Color Azul De Nuevo Y Voy A Hacer Lo Mismo Que Hace Rato Voy A Meter Las Cinco Vueltas Una Espero Que Tutoriales Que Voy A Estar Dando Creanme Que Estoy Haciendo Todo Lo Posible Para Conectarme Porque Estoy Dando Mis Cursos Presenciales Por Presenciales En Algunas Ciudades De La República Mexicana Y Entonces Yo Hago Casi Todo Lo Posible Para 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 Conectarme Y Todo Y Estar Al Pendiente De Todo Al Mismo Tiempo Sin Descuidarlos A Ustedes Obviamente Y Aquí Lo Que Voy A Hacer Es Ahí Se Ve Bonito Así ¿Saben Que Le Voy A Poner Aquí Le Quería Poner Estos Rondeles Del Número Dos Aquí Dos Aquí Dos Aquí Dos Y Aquí Dos También Así Le Quería Acomodar Las Bolitas Así Así Los Quería Ver Así Quería Ver El Anillo Mercedes Cabezas Hola Luisito Buenas Noches Saludos Desde Ecuador Saludos Preciosa Buenas Noches Maestro Luismi Lupita Miramontes Gracias Preciosa Por Acompañarnos En Esta Hermosa Noche Y Aquí ¿Saben Que Es Lo Que Me Va A Fallar No Me Va No Me Va A Fallar Absolutamente Nada ¿Por Que Porque Ahorita Lo Voy Tratar De Acó A Ver Aquí Voy A Pasar Este Alambrito Que Me Sobro Y Lo Voy A Dividir En Dos Ahí Está Lo Voy A Dividir En Dos Y Listo Ahí Ya Está Ya Está Paso Por Acá Jalo Por Acá Automáticamente En Un Alambre Voy A Meter Mi Rondel Del Número Dos A Ver Se Me Está Dificultando Porque Tengo Un Un Tripié Diferente Al Cual Estoy Acostumbrado A Trabajar Ay Dios Listo Es Que En La Puntita No Se Presa Está Torcida Igual Paciencia Nada Más Paciencia Y Listo Vamos A Buenas Noches Saludos Desde Perú Saludos Saludos Desde Honduras Enviaron Mensaje Muchísimas Gracias Por sus Bonitos Mensajes Ahorita Los Voy A Leer Entonces Jalo Aquí Jalo Aquí Con Una Vuelta Bajo Para Abajo Bajo Para Abajo Sopa Ay Que Tarugada Acabo De Decir Voy A Bajar Hacia Abajo Voy A Subir Hacia Arriba Uy Si Mira Que Y Jalo Otra Vez Hasta Que Se Acomode La La Piecita Es El Salvador Saludos Linda Saludos Saludos Hasta El Salvador Voy A Meter Otro Rondelito El Número Dos Ahí Está Así Es Como Va Quedando Nuestro Anillo Se Va A Ver Muy Bonito A 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 Vamos a Me encanta Ese Deseño No muy cargado Se ve super saludos desde Oaxaca Así es cariño Va en gustos Hay gente que le encanta lo detallado Lo que no es tan cargado Pero aquí se hace de todo un poco Hacemos de todo un poco Para todos los gustos Sin criticar el gusto de los demás En el En el En todo esto Vuelvo a bajar Ya subió Otra vez agarramos Y tratamos de romper Ya se rompió Y sirve que nuestro anillo No se suelta No se debe de soltar En lo más mínimo Listo Así es como va quedando Ahorita lo vamos a terminar De acomodar Así es como va quedando Lo vamos a terminar De acomodar ahorita A ver Ay Dios Saludos desde Altamira Tamaulipas Saludos Mira Altamira Tamaulipas también Altamira Ahorita estamos en Ciudad Victoria En el hermoso estado De Tamaulipas Perdón El hermoso estado De Tamaulipas Yo quedé enamorado De por sí Hay gente Yo Uno se decepciona De la gente Cuando los conoce Cuando va a una ciudad Hay gente Que nos decepciona Pero en este caso Ya lo habían hecho En En Tamaulipas Pero en esta ocasión Me deja Un bonito Recuerdo Un bonito sabor De boca El estar aquí En Tamaulipas Eso me gusta Demasiado Me dan ganas De regresar Su bonita gente No es como La gente Lo cuenta Lastimosamente No es como La gente Cuenta de como Se vive En Tamaulipas Es como En todas las ciudades Es como En toda la ciudad Todas las ciudades Hay de todo Un poco Pero no Significa Que Que sea Un Un estado Como lo pintan Este Los medios De comunicación Que feo Que hay gente Que se presta Para eso ¿Verdad? Un ejemplo Cuando yo llegué La primera vez Este La primera vez Que yo llegué La primera noche Que me quedé Si Créanme Que no Me Me daba Mierito Me daba Mierito Pero cuando Yo veo Chulada De personas Una gente Muy bonita Entonces Me voy Con un bonito Sabor Sabor De boca Un bonito Recuerdo De Ciudad Victoria Espero En Dios Más que nada Me traiga De regreso A este lugar Y seguir Con Con este Con Dando El aprendizaje Que ustedes Requieran En este caso Como les recordé Mañana Ya nos vamos A ir A Tampico Tamaulipas También Allá igual Ya nos están Esperando Muy bonita Gente De allá De Tampico También Juanita Quien va Me va a gustar Demasiado De nuevo Volver a verla A Juanita Las señoras Silvia De igual Manera Un este Unas personas Bien bonitas Lo que sea De cada quien Ay Y entonces Nos vamos a ver En las otras ciudades Chuladas De mujeres Ahí nos vamos a ver En las otras ciudades Nos vemos en Monterrey En Saltillo En Matamoros En ¿Cómo es que se llama Este lugar? Este ¿Cómo se llama Este otro lugar? Está en la frontera También Empieza No es Matamoros Es este Los No es Los Mochis Ay perdón En los Mochis No es Ah que creen Que ya tengo Ya tengo fecho Pensado Para los Mochis También Bueno listo Así es como quedó Nuestro anillo Miren Bien coqueto Que se ve Así es como debe De quedar Y se ve De esta manera Miren No está tan cargado Me encanta Tu trabajo Luis Ya pronto en Monterrey María de Así es Y a Guadalajara Cuando viene A Guadalajara Esperemos que sea En noviembre En enero Finales de Reynosa es Chachi Monroy Gracias preciosura Reynosa Raquel Moncada Va a ser Reynosa Chulada Así es como quedó La pieza Y pues A mi me encantó Se lo ponen Y se ve De esta manera Bien sencillito No es por ayudarles En cuestión de los precios Pero Los 150 Los 200 Peso Con piedrita natural Y ya Ya le hicieron Porque hay gente Que se respeta Los gustos Pero hay gente Que les va a decir Es que a mi No me gusta esto Es que no me gusta El otro Es que no me gusta Todo Todo le ponen Pero Pero Así es como quedó Esta pieza Espero poder conectarme Mañana de nuevo Nos vemos En Tampico Repito Nos vemos En Tampico Nos vemos En Matamoros En Reynosa En Monterrey En Saltillo Coahuila Y Morelia Las ciudades Que no mencioné Se cancelaron Por razones Que ya mencioné Hace rato Y pues 200 Casi 260 Personitas Que me Que me acompañaron En esta hermosa noche Muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Me voy a retirar Y nos vemos Mañana En un pequeño video Si Dios me lo permite Conectarme Si no termino cansado A mañana No tengo curso Mañana si vamos a tener Este tutorial Porque mañana No tengo curso Lo tengo hasta pasado El No se que día Pero pasado Tengo el curso Así que los dejo Entonces que Diosito Me los cuide Hoy Mañana Y siempre En que grupo Se va a conectar Mañana No va a ser grupo Mi vida Va a ser en mi página Luis Mi creaciones Si Gracias De que te quedo Bello y bonito Así es Así es como quedo El anillito Y los dejo Y que Diosito Me los cuide Siempre 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 Y los Llene de bendiciones A todos Por desearme Cosas bonitas Igual que Dios Se los multiplique De igual manera Los dejo Entonces que Diosito Me los cuide Hoy Mañana Y Siempre 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 Bye